Allí, el legendario discóvolo granmense Leonardo Díaz Aldana, residente en Bayamo, volvió a ser historia. Leo pulverizó su propia marca del orbe de 44-63 metros y lanzó el disco como lo hizo el mitológico Hércules, a una distancia de 45-32 metros, válido para implementar un nuevo récord del orbe. Apoyado en estas imágenes de archivo del 2012, junto al pueblo y su familia en la zona del polígono, conocimos que el flamante campeón dedicó su triunfo a Fidel y a Raúl al 60 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, así como a su familia, en especial a su esposa Isabela de la Caridad, su hija Yarianna y a su entrenador Javier Moreno. Leonardo Díaz Aldana, con su envío planetario, no tuvo compasión con el serbio Brachenko Mitrovic, de la categoría F54, y lo obligó a conformarse con la medalla de plata. ¡Felicidades campeón! Engrama Rafael Figueiredo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.